El alcalde de Choloma Cortés, Leopoldo Crivelli, se ha presentado voluntariamente al Ministerio Público de San Pedro Sula para responder a los casos que le imputan, entre ellos, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Es una posición voluntaria en la que quise conocer y saber de cuáles eran las denuncias que se tenían. Según tengo conocimiento, eran 65 denuncias que tenía sobre mi persona. Ya me presenté aquí, al alcalde de la corrupción, para saber cuáles denuncias y poder descargar cada una de ellas de acuerdo a lo que corresponde.